y bueno qué tal amigos todos bienvenidos aquí a este vídeo el día de hoy la tarde de hoy pues aquí nos aprendieron y pues bueno a todo hay que darle en esta vida a todos se le atina mira yo también tengo fallos y a veces me corrige y es bueno porque así aprende uno de los errores se aprende si va mejorando mejorando poco a poco y vaya este entonces dais y comenta no pues de aquí le dije a Isaías que me enseñara lo que es a manejar carros si ella yo sí puedo no tiene que ser suave así es el principio siempre suavecito y bueno entonces vamos un montón tomó a sergio y es bueno donde como si es bueno aprender de todo porque cualquier cosita esta otra persona que maneja con su permiso hizo un chico qué calor que hay en el aire ni sé cómo explicar vaya no esta cosa ve lo tiene que subir por arriba lo viene a capachar y baja pero ahí se va caminando ahí ya está abajo va y esto es de parqueo de retrocesos neutros y delanteros este es el freno este es el freno y esta es la aceleración miren este es el freno pero como aquí están delanteras si suelta el freno miren no estoy acelerando pero si suelta el freno se va al carro como no tiene el freno de mano va ajá si suelta el freno se va a poner en el parqueo y ahí si ya la pez del parqueo delantero si más o menos vamos a tomar la portada ahorita esa es la pez delantero es mi amigo esta muy bien esta es mi amigo aquí eres la aceleración pero suave ahorita baje eso hasta la letra D este? si pero apache el botoncito eso apache ahí me dice eso entra aquí Señor Jesucristo en tus manos está nuestra vida vamos de ahí yo sé que se va a poder ayer lo que vamos ayer lo que tienes dale para abajo pero siempre apache el freno ahí ahora suelte el freno suelte el freno el timón está bien ahí? eso sí vamos para la nueva suave me ocupo aquí unas mirindas para allá la cámara la cámara así como vamos cuidado ahí vamos ahí vamos aprendiendo que bueno tenemos hasta conductora nueva ahí vamos bien suavito tía tía la gente espacita cuidado con mi tía que viene allá ahhh ahhh cuando esté recto al camino porque allá en el camión pero aquí me da miedo que viene gente despacio despacio un gran conductor un gran conductor pero bien aprendiendo jajaja jajaja se traban los cambios se traban los cambios se traban los cambios se traban los cambios peligrosos hay que saber bien bien vaya pero nada que bueno si que va aprendiendo le sirve incluso a usted también alguna emergencia ya es cuestión de que se haga el carro ya es cuestión de que se haga el carro y bum bum vamos misael más o menos puede también la otra viven y yo que le estaban enseñando vamos a ver a ver un poquito para acá y suelta la aceleración eso ahí ahorita ahorita DLS en P hasta el último eso ahorita levante el freno si ajá suelta ahí está ya suelta la aceleración y todo ya va le voy a dar la vuelta la vuelta si no tantea todavía no de acuerdo ese era mi miedo también la vuelta la vuelta la vuelta se siente bien no es tan difícil no que calidad es cuestión de ir despacio y saber lo que es ajá o sea que le da la vuelta para ir vayan vayan pues que calidad prender vayan 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 me bajo? si yo ya puedo bueno vamos a entrevistar a la DLS esperen se lo va a poner en uno vayan va que no es tan difícil va? no no es difícil pero si ella cuaña puta nerviosa la verdad no me da nervios como dice ella como yo ya he agarrado lo que es moto solo es cuestión de que que vaya bien y en mi lugar y y que y que se ande viendo bien poco a poco se aprende ajá se ve que no va a llevar de regreso o bien va? bien otra vez porque ella se bajó ahí bien ah bueno entonces si no va a llevar de regreso va? agarra la llave apache ahí apache ahí la llave en el candado eso ve grabando esta ahí va debo bueno amigos ahora si ese se propuso y lo va a lograr si va bueno espere este apache eso ajá levántalo para arriba para arriba ajá apache no se va levántalo para arriba no tiene que apachear el punto en este pero no se apache no el que lo tiene que levantar para arriba levantalo arriba y al mismo tiempo muy bien que te haré no ya ha ganado no levantalo para arriba mmm ya no hay fuerza serio va agarra el freno si va la aceleración cuidado ahorita le te eso suave 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 como el amor de mamá usted si ni se animaría a prender con ella si venga mi amor venga una moto ese es el riesgo de uno cuando prendiendo pero así vamos suave bueno es cheque de todas formas vamos a salir videos vamos a salir sale el día 5 días ahí con él salen varios días no les tiemblen las manos no les tiemblen las manos no les tiemblen las manos así va a quedar para abajo así va a quedar para abajo de nosotros de la óxica para abajo y si eso así se aprende eso es cuestión de valor si o sea que quién tiene paciencia mi amor usted se animaría bien bien va si uno tiene que tener esa iniciativa y los carros que es más fácil si es un poco más fácil pero después de subirse a uno me canta ay dios ay dios ay dios eso si esa es la última prueba y dicen que los camiones son diferentes los cambios no sé cuántos cambios que tienen tienen aprendido a manejar camioncitos misa un poco no 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 aprendió a va mundial ya le digo misa vámonos y suave usted concentrado en lo que está haciendo eso es lo que tengo que tirar el pescuezo digo usted con unas almohadas abajo con una alegancia cuando ya aprendes ajá eso no se levanta creo yo mi amor no no mi amor no te levantas solamente es así con unas almohadas compre y ya ajá guay como de poco a poco va dejando el miedo es que se ya no van a recargar esa nueva yo lo voy a estudiar para que haces mi experiencia ajá pues si si no está uno está ocupado uno hasta el otro tal vez tal vez o que dios no quiera va pero de repente mas de alguna pareja siempre tal vez uno está enfermo otro puede ser no puede ser el favor de llevar un externo el que conduce está enfermo y otra persona que pesa suave eso 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 y ya vamos llegando acá sin novedades de la nueva avenida si pero le vamos a seguir enseñando para que ajá no solo aquí en el video sino que la vamos a seguir enseñando mas ahorita para que usted vaya agarrando valor y confianza despedida de los condiciones que de los ¡ah! me extraña solo con verde que se le queda con verde es algo difícil y ya tenemos que hacer tus practicas para aprender Bueno, nos despedimos amigos y hasta la próxima. Adiós, Adiós, Adiós chicos.